muy buenos amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos la aventura han pasado muchas horas desde el último capítulo que hicimos y es que ya veis que tengo bueno pues me faltan sólo cuatro corazones y sabéis que si tenemos el vigor entero pues no podemos tener todos los corazones y por lo tanto sólo me quedan tres santuarios por completar también hemos comentado las 120 raíces del subsuelo vale entonces pues me cuesta puntito vale está puntito del final de la aventura y que tenemos que hacer es fortalecer nuestra armadura como veis tenemos bueno pues todos las ropas a tres a cuatro los trajes de diferentes de las actividades salvaje al despertar ahora mismo llevo la del toilet princess si la capucha no porque hay un griego con un enemigo en el subsuelo que me cuesta bastante y me está dando me está dando guerra pero sí que tenemos bastantes cosas que copas para utilizar vamos a tener también las de las baterías pero vamos a hacer hoy el capítulo de la sala de las hadas de fortalecer las vestimentas nos pende también el tema del escudo tenemos muchas cosas pendientes y sobre todo que Raver vuelva a su laboratorio pero bueno el castillo de garón está bastante más cerca ya de lo que esperamos vamos a viajar aquí donde tenía marca desde el principio helada vale y vamos a ir hacia allí vamos a ver qué nos pide que habla hemos hablado de música y demás y podemos hacerlo y completar lo del del todo no se ve en los santuarios porque tengo justo la cámara y puesta pero vamos por los corazones sabéis que tengo ya sólo faltan tres tres santuarios de nada que son vamos hay uno de un escudo quiero deslizarme hay uno de tomar un caballo que aún con vigor no consigo domarlo no sé por qué un caballo muy grande quiero llevar una gema enseñárselo a un tiempo mediano ajeno para desbloquear el santuario y otro de deslizarme deslizarme con el escudo que no lo consigo y hay otro más que es de me sigue eso que se me sigue el chuchu ese y hay otro más que es de hacer cosas de los de los de clan giga que lo he visto en el subsuelo pero he hecho poca cosa eres un monstruo verdad sé muy bien que vienes a buscar mi magia para reforzar vestimentas he ido que tu mundo está asolado por una aura maligna y que los monstruos se han autoñado de todo cuando pienso que jamás volveré a escuchar el sonido del violín los músicos ambulantes mientras no suene esa música jamás saldrá de este mi intención es acercarme a una posta para obsequiar el ejército con mi magia pero falta valor ya podrá reunir el suficiente de los músicos ambulantes para que se casen con el sonido del violín vale pues tenemos que buscar el un músico de un músico de violín y tenemos que ir a una posta que postes tenemos cerca aquí los que tenemos y si lo tengo delante de mis ojos no 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 Hay una edición especial que espero que sea para avisar que ha encontrado a la princesa celda y esto le aparece el rey demonio en caso de la catástrofe confirma que el rey demonio ha regresado al castillo de Irule por tanto es muy probable que la actividad de los monstruos se incremente se recomienda extremar las precauciones y que por eso es un rey demonio a ver quiénes se atreve a vagar por ahí sabiendo esto y ésta sale de atelia por la ropa a todo el líder le falta algo no es más bueno si llevaras a un trono completo pero no puedo dejar de mirar la ropa que llevas es que mi demonio también se siente debilidad por la moda de hecho íbamos a la ciudad corona a comprar ropa resistencia al fuego pero nos topamos con unos gorros que se comportaron de forma rara con medio malaspina y decidí alargarme pensé que todo ha vuelto a la normalidad de la ciudad corona así que a estas alturas ya debería estar aquí ya se están haciendo un marco vacío este que me dijo lo de no es que no me lo dijo lo dijo otro de las alturas y que me cuesta en un instante ahora de correr las puertas con imágenes de las representantes y nos dio estos marcos es porque impresionante verdad aunque es decir verdad está muy vacío sino una imagen que le haga justicia al norte de aquí en la ciudad corona hay unas termas famosas y me ha ocurrido usarlas como reclamó el problema es que no consigue nada dibujando unas fuentes termales sin más a ver si pudiera colgar un cuadro una imagen de un gorro con algún gorro en las fuentes termales una foto de hacerle a un gorro en las fuentes termales Terry ven aquí te voy a comprar petas que para los griegos va muy bien eh 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 por ejemplo que tiene este suerte en lagartos este hombre eh mmm mmm vale vamos a hablar con los las pelicanas también eh ay está aquí el de las como máscaras no en la cueva hay una cueva vamos a investigar eh vamos a lo que vamos pero también vamos a ver un poquito de cosas que todavía no he visto nada eh ahora vengo es tu viajero pues ya no vendrías a hacerme algo en esa cueva ¿verdad? yo creo que te vas a llevar un chazo Kilton ya que son peor eh no lo he conseguido pero Kultin ya te he dicho que es imposible convertirse en ese ser en general Satoly en vez de perder el tiempo con entidades descavilladas deberías ayudarme con mi colección de figuras de monstruos nada más me revendiré Kilton admiro mucho a Satoly y quiero ser como él así que lo voy a conseguir cuesta lo que cuesta estoy convencido de que el logro de dar un emblema de fantasma en mis sueños en la realidad no será cierto ¿sabes? en la cueva había un ser misterioso fantasma que viva como Satoly y lo que no me había convertido es que estaría a lo alto de una pared ni corriera tanto Satoly es la bestia esa que es como un ciervo ¿no? entonces no es este estado de Kultin es mejor que alguien te ayudase a atrapar a un fantasma pero el tesoro que has encontrado podría recompensar generosamente a quien te echo una mano toma yo te doy uno pues viajé porque si no has escuchado la conversación que he tenido con mi hermano mayor para que mi sueño se haga realidad necesito un emblema de fantasma pero los fantasmas no son tan escurricos ¿cuál es tu sueño? ¿el serie que existe el puente? pues mi sueño es convertirme en el ser mitológico Satoly Satoly es un ser legendario que se ha avistado a lo largo y ancho de Hyrule tiene unos ojos muy perspicaces y es de color blanco azulado y posee una figura que siempre he admirado investigué documentos antiguos y descubrí que existe un modo de convertirse en Satoly pero requiere cierto esfuerzo tengo que dar con algún ejemplar de fantasma se trata de un misterioso ser que vive en cuevas y admite un brillo blanco azulado como Satoly cuando lo encuentre deberé debilitarlo para que deje detrás de mi un emblema de fantasma el objetivo, objeto que necesito de que me adentre en esa cueva con la esperanza de darle caza a algún fantasma y quedarme con ese emblema pero he estado preparado para los curiosos que son, como corren yo solo quiero convertirte en Satoly cuesta lo que cueste, lo admiro tanto me he dejado llevar por la emoción en fin, ahora ya lo sabes todo y por eso te pido que si consigo un emblema de fantasma me lo traigas no te preocupes, te recompensaré aquí tienes pero si es un emblema de fantasma es lo que buscabas esa forma tan precisa y su abribillo azulado es un emblema de fantasma de verdad de la buena que feliz me haces a quien podré hacer tanto lo que anhelaba convertirme en Satoly millones de gracias viajero, aquí tienes tu recompensa un máscara de bokoblin echa la mano para el kilton que te permite apuntar a los bokoblin les cuesta más detectar a su portador colecciones de tiblos que confirman un aspecto similar a lo del monstruo junto con madres que vienen a los monstruos la máscara que te di está hecha a semejanza de un bokoblin esta es los tonos que incluso otros bokoblin te tomarán por uno de los suyos te animo a que te pongas para que te lo sepas que se convertirá en un tal bleste bien, al fin ha llegado espero de momento, toca engullir el emblema de fantasma vamos allá adentro mi aspecto no ha cambiado aunque si noto que me invade una sensación muy extraña quiero que esté un paso más cerca de ser como esa tolia quiero más emblemas de uno jamás conseguiré llegar al estado voy a acumular montones y engullirlos todos de golpe si ya se lo debió hacer kilton voy a empezar un viaje en busca de emblemas de fantasma entiendo voy a tomar una decisión así que lo único que puedo hacer es apoyarte despre de todo corazón que encuentres muchos emblemas de fantasma hermano, gracias por todo aprecio mucho que me hayas ayudado a viajero pero debo viajar en busca de más emblemas de fantasma si vuelves a conseguir alguno espero que me lo entregues a cambio te daré alguno de los accesorios de mi colección particular bien, espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día pero tengo más, ¿eh? no sé si puedo usarlos en otro lugar, la verdad si este me los pide, pues... ah, ya va, decidid realizar realidad su sueño espero que lo consiga yo también voy a ponerme en marcha debo dirigirme a la región de Alcala a la aldea Arcadia viajero, muchísimas gracias por haberle ayudado a mi hermano pequeño si te encuentras con él durante su viaje espero que lo ayudes a materializar su gran sueño si quieres echarle una mano y no tienes que ver dónde está pasate por la aldea Arcadia podría informarte bien, hasta la próxima ah, se pitan de aquí, no se quedan yo espero que el hermano sí que se pita, pero este sí va a quedar aquí bueno, vamos a buscar el fantasma porque he gastado un fantasma y supongo que si él está buscando aquí uno tiene que haber uno ahí está ¡pachum! el garrote lo tengo sí ahora tengo todas las armas combinadas ya pasa mucho mucho puedo sin parmear cosas un garrote maligno lo tengo y uy, este no hay nada más en la cueva ya sale el check como que está completada supongo que el fantasma o un cofre es lo que nos da el check de de completado de cambiar mi arma, eh que esa la quiero solo para para piedras esto acabo de derrotar un golem clavo una espada de normal para para poder hacerlo o las cititas estas uy, esta esta este ganado lo puedo matar no estoy buscando carne ahora no 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 ¿quién será esa mujer? ¿podréis hablar un poco más sobre aquella noche en la que la granada se escondió? sí, ocurrió poco después de que se produjese la catástrofe de repente ya no había rastro de la granada lo explicábamos un montón así que acudimos a ver si estaba bien fue entonces cuando tuvimos un percance vivimos momentos horribles y de repente se previo o aviso una mujer de pelo rubio se plantó ante nosotros el caballero el caballo se asustó y huyó despavorido aunque lo peor para dar salido fue el que consideramos parte de nuestra orquesta o carruaje nuestra timidez a la trotaneta se le rompieron algunas de las ruedas que destino más saciago al nuestro y nuestra fiel compañera nos resulta imposible transportar los instrumentos que necesitamos para las actuaciones por suerte ninguno de nosotros resultó herido aunque debo desde entonces la granada sigue atemorizada y escondida dentro de su capullo no me cabe duda de que esa mujer le hizo algo a la granada la muy malandrina se marchó sin contemplaciones y ni siquiera tuvo la docencia de pedirnos perdón queríamos actuar para la granada a ver si conseguíamos animarla pero con trotaneta en esas condiciones no podemos transportar los instrumentos pero si solo lleváis un violín y que decís que era una mujer de pelo rubio? ajá, ya veo hola compañero, que coincidencia que nos encontramos aquí apareces justo a tiempo, tengo una nueva primicia entre manos según estos músculos ambulantes la granada que vive cerca de la granada está puesta se ha refugiado dentro de una gran flor parece ser que ha sido a causa de una mujer de pelo rubio me pregunto si dicha mujer podría ser la princesa celda obviamente nuestra gaceta no publica palacias sobre la identidad de la gente por tanto antes debemos preguntarle a la granada que ha ocurrido en la realidad entendido no tan rápido compañero, noticias así no pueden tomarse en la rígula centramos en la granada, por un momento, ¿de acuerdo? ¿ves aquella nube que sale de la planta de allá en lo lejos? es el capullo del flor donde se le ha refugiado la granada yo me he explicado a la música de la compañía ambulante de ser cierto, se habría acercado a la posta expresamente para ver su actuación pero me pregunto cuándo habrá de verdad estas aburradorías también se dice que la granada usa su magia protectora para ayudar a los ligeros por tanto su presencia en los alrededores de la posta es muy importante espero que se acupere pronto de lo sucedido bueno, debemos hallar el modo de llevar a los instrumentos hasta la granada el caballo se ha escapado y Trotaneta está inservible a ver como lo logramos vale, bueno, nos faltan dos ruedas no, vaya mierda no cuidado estamos liando, ¿no? el perusco se me ha puesto a ti tampoco las botanas hasta arreglar las botanas hasta arreglar no yo yo ¿en serio? Vionela, ¿tú has visto lo que le ha dicho a nuestra Trotaneta? que ahora pueda moverse subamos antes de que el viajero se lo piense dos veces ¿te has metido ya? vale, vamos a por nuestro caballo hemos dejado el caballo ah 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 oh 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 o ah ah o ah 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 Lo hemos dejado tirar por ahí, lo hemos mejorado en el otro hay un nada de los caballos y lo hemos mejorado, listo, sí, ponen el arnés. Bueno, el rey demonio ha vuelto así. No he tenido mucho la explicación que me ha hecho. Ahí está. Vámonos. Y se rompe esto, ¿no? No, 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 no hay quien subida. ¿Dónde me ha dejado? Vamos. No empadas, ¿no? No, vamos, tranquilos, no podría salir mal. Gracias por todo, hemos llegado sanos y salvos, así que todo está en orden. Vamos allá, maestro, debemos prepararnos para la actuación. Debemos ponerle sentimiento a la actuación, la granada bien lo merece. Debemos prepararnos para la actuación, la granada bien lo merece. ¡Ajá! 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 Para escuchar una música tan apacible, tuve que salir de mi capullo. Lo gran que veo mis ojos nada tiene que ver con lo que la princesa Zelda me había escrito. Me habló de un mundo asolado por el aura maligna, donde los monstruos campaban a sus anchas. Me desniguean de vivir en un lugar así. Sí, por eso decidí refugiarme. Pero ahora que lo pienso, la princesa Zelda no me dio ni buena espina. Era de noche y no podía verle bien la cara, así que quizá la confundiese con otra persona. Se parecía a la princesa Zelda, pero no era ella realmente. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Creo que nos enfrentamos a un misterio mayor de lo que había imaginado. En todo caso, es lo que había ocurrido aquí mismo. Ya daba por un titular sensacional. Debo poner todo lo ocurrido por escrito sin demora. Una cosilla. Este ha sido tu primer trabajo de investigación, ¿verdad, compañero? Pues para ser un novato resulta que no has estado nada mal. Me dejas impresionado. Aquí tienes un pequeño intespedido estipendio por tu trabajo periodístico de altos vuelos. Conforme sigas informando de tu salario, vas a aumentar y te también podrás conseguir pagas extra. Tú sigues volando alto. Bien, regresaré a la oficina y bien pondré a darle a la pluma. Verás qué gran artículo me queda. Bajarolo. Me puedo aguacar el ala. Maestro, pensaba que la compañía ambulante se había disuelto porque todos estaban hartos de mi violín. Nada más lejos de la realidad. Tu violín suena de maravilla, bien en la... Incluso has logrado conmover a la mismísima granada. Qué alivio. Así me siento más segura con solo mis dotes musicales. Pero maestro, he oído que otras grandes hadas también se han refugiado en capullos de flores. Podríamos actuar ante ellas para animarlas con nuestra música. Qué gran idea. Tienes toda la razón. La orquesta se volverá a reunir. Gracias por todo lo que has hecho, viejero. En estos momentos solo formamos la compañía de dos personas, pero espero que pronto volvamos a juntarnos todos. Ya lo creo, Bienela. Debemos poner en marcha los proyectos cuanto antes. Nuestro objetivo será animar a los restos de las grandes hadas. Parecíais entretenidos y yo no he querido interrumpir, pero habéis captado mi atención al hablar de mis hermanas. ¿Se ve que somos cuatro en total? Por lo que sé, las demás siguen refugiadas dentro de sus respectivos capullos de la mía. Y las tengo marcadas. Mueren está cerca de la apuesta de Hebra. Lania está cerca de la apuesta llanura de Irule. Y Seda está cerca de una apuesta a la zona del oeste de Necluda. Me angustiaba lo que pudiese ocurrirles, pero me siento mucho más animada tras escuchar a los músicos ambulantes. Si encuentras alguna de sus flores, te suplico que hables con mis hermanas. Pero aprovechando que estás aquí, desearía que usar mi magia para reforzar tus vestimentas. El poder que posee actualmente me permite reforzar tus brindas tan solo un poco. a reforzar. Vale, mejoramos... Bueno, me deja mejorar todo tampoco. Voy a mejorar la que llevo, la túnica del crepúsculo, que es con el que quiero pasarme el juego. Me falta la capucha del crepúsculo. La debemos conseguir. Pasa a 5. Si refuerzas dos veces todas las prendas que tomen parte de ciertos conjuntos, obtendrás otras habilidades de oponértelos. Venga, vamos a probar otra cosa, a ver. El pantalón. Hostia, por los fragmentos de estrella, parecía que no, pero... Y yo vendí el otro día. Vale, en pasta. Y el topacio también, eh. No, de momento no. Si veis un capullo de flor gigante en tus flores de tu piel, te ruego que también le lleves música. Mi hermana pequeña Seda, dijo que se dirigía a una posta en el cruz cercano a los picos gemelos, yendo hacia el sur. En fin, ya nos veremos. Hasta otra. Bueno, tengo los 2,5. No, a ver. Ah, porque llevo el conjunto. Vale, 5 y 5. Este es el conjunto, ¿no? Claro. 5 y 5 y 3. Si pongo este, 14. Vale, 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 vale. Vale, pues hemos completado esta hada. Ya podemos quitarnos el diamante, que es como la tenía yo marcada. Quitar el sello. Y esto de aquí. Vale, pues hemos completado esta. Vamos a la siguiente hada que tenemos que hacer. Que sería esta de aquí. La banta. Y ya tenemos marcada. Y vamos a la santura de Erosium, que queda justo a la de la puesta de la estepa. Pintería es donde tenemos que buscar a los músicos para llevarlos otra vez hacia allí. Vamos a intentar reforzar al máximo las ropas. Vamos a intentar mejorar también baterías. Antes de, bueno, las baterías no hacen falta, pero ya puestos, a lo mejor quizás también consigo cristales y mejoramos. Eso de allí es Lada. Aquí hace frío. Con esto es suficiente link. Vale. ¿Esto es el nombre del cartel aquí? No. Esto es para el Carvaje. No le pasa nada al Carvaje, ¿no? Por todas las corcheas, mi querido amigo. Melómano, qué alegría verte de nuevo. ¿Tú también te has acercado a ver la granada? ¿Hay una aquí? En efecto, la granada de Muaren muere muy cerca de esta posta. Está oscuro, pero lo veo más allá a lo lejos. Por eso se ha escondido dentro de un capullo de flor, aunque todavía hay esperado. Al igual que la granada que vimos en la posta del bosque, está asustada y se mira a abandonar su refugio. Lo bueno es que sabemos que adora la melodía de la trompa de Trompa. Por eso quería visitarla y deletarla con la actuación muy especial. Ah, pues si no lo sabéis, Trompa es el trompetista de los transport. Trotapostas. Hace un tiempo que abandono nuestra orquesta y desde entonces no la hemos vuelto a ver. La única pista que tenemos sobre él no es la producción de un viajero que venía de la posta de Tabanta, al sur de aquí. Afirmo haber oído que sonaba como una trompa en el camino. O sea, la gran puente de Tabanta. Trompa, ¿dónde te has metido? Pasada la gran puente de Tabanta. Y ya está el puente de Tabanta. ¡Ja, ja! ¿Cómo? ¿De ahí a ahí? Pide demasiado, ¿no? ¿Y tú voy a llevar al pavo ese de ahí a ahí? No creo. Bueno, vamos a afinar los oídos a ver si escuchamos al pavo este. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ostras, la he perdido. Pensé que iba a hacer el círculo todo el rato. ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¿Quién es? Me has revelado la ubicación de todos los pozos de los pozos. Sin dejarme ninguno. He investigado documentos antiguos y por lo que he averiguado, en total existen 58 pozos todo el mundo. Solo me falta saber dónde se encuentran cada uno de ellos. Yo también sabré mucho sobre el tema. Así que, ¿compartirás conmigo las ubicaciones de pozos que conozcas? ¿Estoy dispuesta a pagar la información tan jugosa? ¿Qué opinas? ¿10 rupías por cada ubicación? ¡Ah! ¡No he visto unos cuantos! ¡Un millón de gracias esta vez! Me has revelado la ubicación de 12 pozos. ¿Está bien? ¡Ah! 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 Bien, bien. Pasen por los pozos. Hasta el garrote. ¡Uy! ¡Lo tengo! ¡Ah! 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 Este... ¿Qué es esta mierda? ¡coin 바로! de porquería tío ¡Hmm! Pensé que era agua. Lo primero es que me he tirado. ¿esto no flota? Ya se me debía un poquito de la misión principal, ahora volcamos a la trompetera Hay que recuperar la pasta No, no, no A ver este que me dice si volverá Ojalá está bien Oh Al oeste el camino es muy estrecho y es también un eslabón que impediría el paso de cualquier carreta Eso dice Debería haber insistido más cuando tratea de detenernos, solo espero que tanto el hombre como su fiel trompa estén bien Ahora lo buscamos ¿Qué me tenéis por aquí? Yo no lo llevo Y esto también, no lo necesitáis Creo que me voy saltando siempre con la parabela, no he pasado ni el puente de Tabata en este juego Hay que saltar desde las torres y lo otro Y llanear poco En el subfuelo sí hemos llaneado Pero... El juego, el juego de esto no Bueno, supongo que habrá seguido el camino Nuestro amigo de los carteles A ver que tal difícil está y te lo hago Si no, nada Ahí hay un... Es un horny, ¿no? Vamos a ver, amigo Esa va acopla, vale Pero esto le metemos aquí Peso No debería de poder moverse ya Igualmente Vamos a ver si no funciona Adiós Pues ahí no me va bien Vamos a ser pendiente y le hace lo que da Ahí viene ahí un carvaje Vamos a ver con él A ver si se aguanta esto Vale, un menos Vale, un menos Venga, falta pasta y platito. Propiedad roja. Voy a soltar un poco más. Vamos a ver con el horny ese que está abajo. Hoy entraré al fondo. Como todos los días. Lo conseguiré. Seré lo que tanto en él. Un gran guerrero horny. ¿Tú quién eres? Me has pedido en plena charla. Como que no has visto nada, ¿vale? ¿Tú te aspiras a convertirte en un gran guerrero? Todo horny que se precie debe aprender a dominar el viento para compartir las garantías contra los monstruos. Por eso no me salto ni una de entrenamiento. ¿Quieres que te explique? No, no, no. No, no, no. Mira, mira. ¿Sabes qué? ¿Dónde estás tú? Pongo una misión. Gracias. Hombre, pero el carvaje este no será Este tiempo voy a... Muy al resto, eh Baco Blins No, no, soy de los vuestros ¿No os he escuchado el ruido? ¿Dónde está el trompetista, tío? está la otra trompeta en la toque hostias es el saxofón bueno, el saxofón es una trompeta un poco digamos lo que sí Andy, ¿tú qué haces aquí? no habrás venido a rescatarme, ¿verdad? ah, pues sí, solía tocar la trompa con los trotapostas ¿qué dices? ¿la grana se ha escondido en una flor? ¿y el maestro está intentando relocalizarme? ya veo oye, ¿te has enterado de que el poblado Orny al norte de aquí sufren para encontrar provisiones? guardo una gran deuda con los Orny a raíz de mis viajes con la compañía ambulante cuando visitamos todas las regiones cuando me enteré de que la ventisca les estaba causando tantos problemas supe que debía tratar de echarles una mano abandoné la compañía ambulante y me puse rumbo al poblado Orny con provisiones dispuesto a alegrarlos con mi música pero en pleno viaje de repente se abrió los desocabones en el suelo y sin comerlo ni beberlo acabé dentro con todo el traje en el caballo se marchó galopando y todo lo que lleva aquí ha quedado insegurible pero lo que me consuela es que un día me quedé en la calle no tengo ni idea de que mientras estaba hasta aquí atrapado la compañía se había vuelto a reunir ni tampoco de que las grandes hadas se encontraron en esa situación visto lo visto quiero salir de aquí cuanto antes y reunirme con los trotapostas sin demor pero no soy capaz de escalar la pared además, a ser posible me gustaría llevarme la carreta conmigo es un alivio que hayas venido a rescatarme pero me pregunto ¿cómo vamos a salir de este sitio? espérate que me quita primero la careta esta está dando toque bueno, hay un globo no, 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 no ¡Ah! Bueno, ¿no tenemos suficiente? ¿Qué es decir? ¡Tarán! Esto es la carreta. La cuestión es... De aquí está la carreta. Pero... ¿esto cómo lo vamos a llevar luego? Hay que salir de aquí. ¡Puedo ver aquí! Esta se sale. Ahí tengo arma. ¿No puede? ¿Qué? ¡Espera! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡No! 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 ya lo veo joder vaya abajo la tía y nos paga un timón eh pero por qué le cuesta tanto esa mierda le cuesta por la ah tío no me da cuenta de esto no me da cuenta de esto madre mía que empanada ah 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 la cuestión es con el timón no lo puedo sacar ahora ah 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 bien llen oh Jajajaja Ve te van que está todo bien ahora Lo tengo que llamar al pavo A fin, libertad Uf, estaba tan angustiado que se me han empañado las gafas y no podía ver ni un pimiento Pero te agradezco muchísimo que me hayas sacado de ahí Si no hubieses aparecido al saber cuánto tiempo habría tenido que pasar aquí atrapada No puedo dejar de pensar en cuánto se produjo la catástrofe por todo de Hulu Si no hubiera estado en el plato Entrando en pánico si no hubiera abandonado la compañía ondulante Nada de esto habría pasado Las provisiones que habría acumulado para llevar al poblador ni han quedado inservibles Creo que será mejor que me reúna con los restos de los trotapostas y siga haciendo lo que pueda con mi música Ahora pondré tu rumbo a la posta de la estepa y tocaré la trompa para la granada Espero que no se me olvide algo arreglante Acepta esto como agradecimiento por haberme rescatado, por favor Es algo que me encontré en mis viajes, puedo usarlo para cocinar Bueno, puede ser una cosa mejor Para la posta de la estepa, vamos A por esa segunda hada Dramática huida de la Inks Vale Bueno, aquí Aquí, posta de la estepa Vale Y entonces aquí del fondo que es Que he visto antes Hombre, este es aquí, eh Mi querido amigo, te alegra saber que el músico que tocara trompa ha regresado a la orquesta a mi salvo No todo se me encoge el corazón al pensar que iba tranquilo rumbo al poblado horny cuando cayó en nuestro cabón Será mejor que no le dejemos volver a coger las riendas de ninguna carreta en el futuro En fin, me alegra ir a regresar desde una pieza Ahora pues, nuestra orquesta podrá haber incluso más felices a las agentes Bien, ahora que la idea tenemos a trompa De regreso podemos realizar la granada con la melodía de su trompa Quisiera ponerme en marcha de inmediato, pero parece que los disgustos nunca se acaban No, no, no Nuestra trompa neta se ha hecho de esta mujer Sin techo Estamos a vencer de los elementos ¿A dónde vamos a ir con la tanta nieve? Si alguno de nosotros se hará fría, no podremos actuar Sería un desastre He tratado por todos los medios de ponerle techo otra vez Pero con semejante altura todos los disgustos han sido mal Lo que he logrado por ahora ha sido asegurar que hay soportes para que la gente de los puertos le hagan soporte Qué malazo Sin un techo para nuestra trompa neta jamás podremos actuar ante la granada Se le da para mueren Vale, ponemos un tablón de estos Y arreando Es grande, ¿no? ¿Es tablón? Toma tablón Me voy a por el caballo Si Eeeh, ese es el caballo Ve Ve Le ponemos el amarro otra vez Si, está bien Oh... Mmm... ¡Ahhh! ¡Yup! Mira, yo os llevo, espera que se haya dicho, deberás te ofrecer a llevarnos hasta la canada, que mis ojos a nuestra torrenta no le ha aparecido un techo, aún hay esperanza para estos humildes músicos ambulantes, gracias por ofrecerte echarnos una mano, ahora mismo nos subimos a la carreta, ya estamos a bordo, para llegar hasta la granada debes dar un rodeo por la izquierda y subir a la montaña, contamos contigo amigo, bueno, vamos a llevar a esta gente vamos por el camino, porque al caballo le cuesta un montón no he entendido las instrucciones que me ha dado a ver, a ver, a ver ¿Dónde vas? Este caballo es una mierda ve tranquilo tío, ve tranquilo lo cobblins seguro que el camino tenga demasiada pendiente ve aquí ve aquí ve aquí toma, toma la cara toma me voy a hacer las cuentas vamos a seguir tocando y más tío vamos a seguir y más tío y más tío Me ha bajado el carro Aquí Mira aquí bombilla Esta, esta, esta le va a gustar más Ya voy GTA Espera que esta tenía algo que atrás Voy a atesar algo, tío, ¿no? Vámonos 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 y realmente es de estrella hasta la próxima hasta más ver aquí tengo mucho frío se ha llevado a mi caballo y a esta gente aquí hay quien es solo solo cobles peleando quizás runa vamos a fortidicia hemos hecho las dos primeras hadas nos quedan otras dos pero esto lo haremos en otro en otro capítulo en el siguiente no haremos las hadas no le haremos al sensual le haremos a por el clan Jiga a ver que tal si lo eliminamos del todo o cuanto es me enfrento una vez con ellos os haré un resumen en el próximo capítulo de ese enfrentamiento primero que tuvimos es donde nos dan luego lo de los esquemas la mano de los esquemas para hacer cosas esto de aquí llenador de esquemas y y poco de cosas más voy a ver aquí que hay una mujer que siempre me está hablando y digo no voy a hablar con ella fuera de vídeo eso es por curiosidad más que nada hay un hueco aquí y siempre mira voy a saltar a mía tu cremación en el que cada rostro conocido es un amigo para mí puedes usar con toda libertad todo lo que hay que estar en el refugio pero el vídeo turno no iría más allá de este lugar a veces oigo una voz terrorífica que sale de este agujero parece el gruñido de un demonio nada más lo oye pero yo sí a romper la pared por accidente puede que haya despertado a un demonio que haya que llevarse mi alma ahí mi querido Rod Beryl Gratel que ha llegado mi hora y no he podido despedirme de vosotros ahora ¿quién es la voz? esto hostia podría ser perfectamente de garrón ¿no? ¿investigamos? ok se las agarran por el planto extraño pero no has ganado eso ¿qué es esto? un rey demonio ah es el que te cambia las cosas por yo pensé que ya no rezaba nadie ¿puedes hablar? espera ¿puedes oírme? sí qué sorpresa ¿cuál es el motivo de tu plegar de salud tu dinero fortuna todos pedís lo mismo por suerte aquí estoy yo para hacer tus deseos hace mucho tiempo pues yo era un redacto que ofrecaba vida y poder empecé a hacer negocios con los mortales les daba vida a cambio de dinero todo era fenómeno hasta que la diosa Ilía se enteró y me convirtió en esta declarada de la estatua durante un tiempo veía la vida pasar ante mí sin poder hacer nada me negaba la vida como buenamente me ganaba la vida como buenamente podía una inofensiva estatua de piedra en medio de un lugar bullicioso para abrir esta tampoco se le hizo de mucha gracia a la diosa me castigó un rincón apartado y acabé en la linde de una aldea cubierta por una capa de mugre pues no fuera poco luego acabé colgada boca abajo del techo de una cueva hace no mucho me envió al fondo de un estanque donde me unico compañera a los peces así fue como finalmente acabé en este lugar el sitio más aburrido que alguien pueda imaginarse le deshideó estos castillos para darme una lección de humildad pero no tuvo en cuenta mi perseverancia y ha guardado pacientemente todo este tiempo espero que la llegada era alguien que pudiera oír mi voz alguien como tú que hay ganas de poder volver a hacer negocio ahora quédate quieto que yo me ocupo de todo ¿eh? hijo de puto vas a llevar años que esta prisión de piedra aún sigue siendo en plena forma te he despojado de un contenedor sin hacerte ningún daño devuélvelo ¿quieres que haya timado? ¿no es así? pues nada más lejos de la verdad mi intención es que ambos saquemos provecho de este negocio de corazón claro de vigor no va a estar me devuelve ¿no? vale este es el cuando tengamos el juego completo nos quitaremos el el vigor quizás y me ponga los 40 corazón no quiero nada no quiero nada de un tío joder oh No lo sé Impulsivo Ya, ya Se va a romper, pero ¿Qué hacemos aquí? ¿Y un ovo? Dios, si habéis sacado aquí un montón de piedras Dos caminos ahora, otra vez ¿Vale? Dos caminos ahora, otra vez ¿Habrá algún sitio para bajarme a Estrella? ¿Vale? 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 Tranquilo ¿Qué hay uno? Vamos a saltar Estrella Dos caminos ahora está Ah, que sigue la cueva No, no hay nada más No había otro camino ¿Verdad? Voy a dar caminita Hostia, la verdad no me va a poner Vale, por ahí Y la última vez ya Me enrollo Y luego el vídeo Vale, fuimos para abajo Y este es el de arriba No, fuah, que lié Y eso va por los dos lados Bueno, pues nada Venga rápido Y me evito a hacer Otras cosas Pues lo vamos a dejar aquí En esta parte En parte de fiesta como siempre Hemos hecho las dos primeras hadas Fortalecer las vestimentas Y ya sabíamos los requisitos Que necesitamos para fortalecer más Todavía por la vestimenta Que quiero yo fortalecer Que es la de La del Crepúsculo La del Twilight Princess Y Puedo pasar más En el siguiente iremos al subsuelo A por el Clan Giga Y a ver Qué es lo que nos espera Antes de enfrentarnos A Ganon Ya en el final del juego O sea Dos o tres capítulos más Y iremos a por Ganon Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado el like ¡Gracias!